En Perú Libre, el partido que llevó a la presidencia, Pedro Castillo, pasa una de sus peores crisis. Nos ha faltado mucho tiempo, hemos tenido problemas en la inscripción, de militantes, varias cosas se han presentado. Aunque no lo quiera reconocer, el confrontacional ex-premier Guido Bellido intenta culpar a las bases de su partido de la derrota electoral en las últimas elecciones regionales y municipales. Atrás quedó el éxito electoral del 2021, cuando Perú Libre obtuvo el respaldo de 16 regiones y logró colocar a Castillo en Palacio y a 37 congresistas en el legislativo. Hoy todas estas zonas le dan la espalda. ¿Cree que exista un fracaso de Perú Libre en estas elecciones? No creo, porque más bien lo que yo pienso es que han habido varios descuidos y errores en la dirección, principalmente en el partido. Cuando habla de dirección, ¿se refiere a la cabeza del partido del señor Cerrón? Al conjunto de personas que asumen el Comité Ejecutivo Nacional, principalmente. Para la politóloga Maite Vizcarra, no solo los errores de la gestión de Pedro Castillo han sumado al desgaste de Perú Libre, sino también el discurso del apoyo a los pobres tiene hoy menos aceptación. Viendo los resultados después de un año, han terminado sintiéndose defraudados. Invocar a los nadies, invocar a ese pueblo que tanto él trata de encarnar en sus discursos y no dar soluciones eficientes es también una manera de demostrar que las personas, aun cuando se sientan reivindicadas, terminan sintiéndose defraudadas. Y eso se ha visto en la votación. Todos pensábamos que Perú Libre tenía una organización al interior del país importante. Pues resulta que no. Fuerza Popular es la primera bancada política en el Congreso con 24 parlamentarios. Sin embargo, estas elecciones han debilitado su alcance nacional. No obtuvieron ninguna alcaldía, ninguna provincia y mucho menos ganaron un gobierno regional. Una crisis de representatividad que para la legisladora Rosángela Barbarán debe ir más allá del trabajo en las escuelitas naranjas. Nuestros partidos políticos están representando realmente a gran parte de la población o todavía hay que hacer un trabajo de fortalecimiento a toda escala. Y yo creo que es lo segundo. Nosotros hemos visto y creo que no es de alegrarse para algunos partidos que hayan podido tener representación. Rosángela Barbarán sostiene que otro factor del fracaso de los partidos históricos en esta elección es la fuerza que hoy tienen los movimientos regionales. Otro punto también es que recordemos la fuerte participación de los movimientos regionales que también debilita a los partidos. Hay que hacer una reforma. Está vinculado con una gran desafección que existe hoy día de la ciudadanía respecto de los partidos políticos porque estos no terminan de enganchar con lo que la gente necesita. Una crisis de partidos políticos que implica que tenemos que reforzar nuevos, hay que relanzar nuevos liderazgos y probablemente nuevos partidos políticos. Acción Popular es otro de los partidos tradicionales que ha perdido en estas elecciones. Pese a haber ganado el sillón municipal con Jorge Muñoz a la cabeza en el 2018 y obtuvo 13 municipios, esta vez la Lampa no logró cavar los cimientos de una renovación partidaria. El Perú nos ha castigado a los acción populistas. Augusto Cáceres, militante de Acción Popular y alcalde de San Isidro, sostiene que el rechazo hacia el partido de Fernando Belaúnde Terry se debería principalmente a los congresistas que hoy juegan a la par del gobierno de Pedro Castillo. Y estos tentáculos que ha extendido Pedro Castillo con relación a algunas personas dentro de Acción Popular, entre ellos estos seis u ocho, que son en realidad los congresistas ligados al llamado a estos niños. Si no cumplimos con haber expulsado de manera deshonrosa a estos llamados niños de Acción Popular, iba a suceder esto. Y pues ha sucedido. Desde la interna también señalan que la gestión de Mari Carmen Alba a la cabeza del legislativo no sumó a unir una sola idea de partido. Un partido dividido en facciones distintas entre sí, un grupo vinculado más con el conservadurismo, con lo que en el Perú se conoce como la derecha, y otro grupo más vinculado con el centro izquierda, más progresista, más de provincia. Lamentablemente entre esas facciones y sus respectivos líderes no han habido puentes para tratar de salvar el partido. Este es el panorama actual, un rechazo rotundo a los partidos políticos, que hace solo un año eran líderes y la aprobación los acompañaba. Pero una población descontenta y traicionada ha decidido darles la espalda.